Marcos Valdés molesto le responde a su sobrino Iván. Notablemente molesto, el hijo del comediante Loco Valdés le responde a su sobrino luego de que éste supuestamente desenmascarara a los integrantes de su familia. Marcos, sorprendido pregunta por qué habla de él, pues sin saber qué le hizo. Al ser cuestionado por qué cree que Iván saliera a hablar pestes de él, comentó. No entiendo, el único que fue al homenaje que él hizo, fui yo. Me dediqué a dar la vuelta a todos los medios de comunicación para ayudarlo, para que tuviera éxito. Cuando me presenté, me dijo, pagas o no entras y me corrió. Valdés manifestó que ese tipo de declaraciones son muy delicadas, pero tampoco dudó en responder sobre que él no tiene talento, resaltando que tiene 35 años de carrera. Yo creo que ese tipo de cosas son muy delicadas lo que él habla, hablar así de mí que no tengo talento y que, pues por decirlo, llevo 35 años trabajando en esto. Confesando que tiene dos años que no ve a su sobrino, ya que éste no se presentó ni en el funeral de su hermano Alejandro Valdés, mejor conocido como el Pupi. Tengo dos años de no verlo. Fíjate, dos años de no verlo. Ni siquiera se presentó al sepelio de mi hermano. Ni siquiera se presentó. Pupi acaba de fallecer el 3 de abril. Él no se presentó. Y así se refirió al video en el que su padre, don Manuel, el loco Valdés, echa por la borda el rumor de que su familia está distanciada. Es una aclaración que es pertinente, pienso yo. Somos una familia bastante unida y bastante feliz. Los que hablen cosas feas, pues son distanciamientos que quieren que hacer, quieren sobresalir o quieren verse. Pueden hacer lo que quieran, pero que lo digan mentiras. Definitivamente el video que les envié, que es muy importante, nos juntamos mi hermano Manuel y mi sobrina Valeria y varios de los hermanos, entre ellos Oscar, Pancho, Pedro, Arcelia, Norma Yolanda. Somos muchos hermanos. Quedamos nueve hermanos. Se han fallecido tres. El hecho es, lo más importante es que está bien mi papá ahorita y lo único que pide es que sigamos unidos todos como siempre lo hemos hecho. Lo que quiere parar es que siga la gente por querer salir en televisión, que sí quieren utilizar a mi papá para salir en televisión. Que dejen de decir cosas negativas. No es posible que somos Valdés, nos ataquemos entre los Valdés.